Me parece muy interesante este método que en el fondo nos vincula a nosotros como estudiantes con la comunidad, sacándonos de la universidad, creando proyectos reales que tienen un beneficio directo con la comunidad. Me parece muy estupendo que estén trabajando y que hagan un aporte a la comunidad. Sobre todo este sector que de repente es como bien abandonado. Yo creo que los vecinos acá en general hemos recibido encantados de este proyecto. Es muy importante que los jóvenes integren este tipo de proyectos, se preocupen de lo que es las mascotas, la comunidad en sí y de poder mejorar la calidad de vida de no tanto solamente las personas sino que también de los animales de las comunas. Yo pienso que es una experiencia súper novedosa, interesante, que la universidad tenga el interés de vincularse a las comunidades y desarrollar proyectos que de alguna manera vengan a atender algunas necesidades que los alumnos detectaron dentro de la comunidad. Los proyectos que estuvimos revisando son proyectos que ya han sido vividos por las comunidades. Es decir, no son proyectos que se les pasó la última capa de pintura y se cortó la cinta, sino que más bien estamos viendo la forma en la que estos están dialogando con las comunidades, han sido reformulados en su diseño, en su función en algunos casos. Y yo creo que a eso apunta no solamente el taller, sino también el programa de intervención comunitaria, a realizar proyectos que estén co-diseñados con las comunidades. Pusimos el foco en el vínculo entre arquitectura y el arte. Entonces, para llegar desde la investigación, es decir, la idea que tenía cada uno de los estudiantes, a la forma, nosotros pasamos por una serie de experimentaciones en el sitio específico que les llamamos gestos instalativos, que son experimentaciones con los materiales, con el espacio, con los cuerpos en el espacio. Los chicos lograron bajar esa idea que tenían, esa investigación que tenían, a una forma, a una paleta y a una relación con el cuerpo.